Hola, hola, bienvenidos al rocabulario número. Después de una pequeña ausencia por unos pequeños inconvenientes con la boca que tuvimos, imagínense que yo me hubiera presentado casi en un puto diente, pues hubiera estado cabrón. Y estamos muy contentos de de poder tener a un compa que a la vez es compa de un gran amigo mío. Viene de un lugar donde la neta yo siempre que voy, hace mucho no voy, pero cuando voy soy muy feliz. Tijuana makes me happy. Conozco mucha banda de allá, gracias a la persona que trajo a esta banda. En este caso viene el vocalista. Es una banda que se llama Ramona. Es una banda directamente desde Tijuana, Baja California. Está Chucho con nosotros. Venga, Chuchito, ¿cómo estás? Mira, bienvenido, amigo. Al cine, aquí andamos, todo bien. Al rocabulario. A la CDMX, papi. Muchas gracias por la invitación. No, amigo, gracias por venir. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, la neta, contento de estar aquí en la Ciudad de México. Este, ya extrañaba andar por aquí y pues feliz. ¿Cómo te trata la ciudad? La neta, muy chingón. Este, nosotros vivimos aquí cinco años, entonces, pues, ya me la sé un poquito. Y siempre que vengo, pues, eh, saludo a mis compas y, pues, ya, vamos con una Chévez y así. Qué chingón, amigo. Mira, te cuento, rocabulario habla de anécdotas, habla de, pues, de lo que les ha pasado en el, en el, en el transcurso de, de la carrera. Ok. Pero esas anécdotas que la neta luego nadie sabe, güey, que esas son chidas, ¿no? De que, güey, nos agarró la tira, la placa, como dicen ustedes, ¿no? Este, y pasó esto y esto. Entonces, ese tipo de, de carnita chida es la que nos gusta aquí en rocabulario. Ok. Y pues, bueno, platicando tras la cámara, eh, con Memo Pierdealmas, que es su manager, y este, y vamos a tener otro rocabulario con él, que tenemos varias anécdotas también con él. Eh, nos contaban que Ramona se vino a los dieciocho años de edad cada uno a la Ciudad de México. O sea, dijeron, nos traí fe y vámonos para la Ciudad de México. Sí, bueno, no todos, yo soy el menor de la banda. Ah, ok, ok. Este, todos están un poquito más grandes, pero, eh, pues, si mola, la neta es que nosotros la primera vez que venimos aquí, yo tenía dieciséis años, le venimos a abrir un concierto a Carla Morrison y Anjambre. Ahora. En la feria del caballo. En Texcoco. Simón. Y, pues, la neta, a la gente le gustó un chingo, y luego tocamos en el Caradura, y como que mucha gente nos decía, caigan, le caigan, los Intolerancia también nos decían. Y, pues, ya, regresamos a Tijuana y, pues, planeamos las cosas y nos venimos a vivir para acá. O sea, realmente el plan que hicimos estaba bien culero, pero, pero nos venimos así, dijimos, a la chingada, pues, hay que armarla y, pues, aquí anduvimos de tercos un ratín. Oye, pero, ¿y cómo fue, cómo fue ese principio? ¿Cómo? O sea, ¿quién, quién les dijo? Oiga, vayan de abrir a Carla Morrison y a. Carla Morrison. Ah, son compas de Carla. Ajá, lo que pasa es que nosotros, cuando salió nuestro material, su guitarrista, el guitarrista de Carla nos produjo unas rolas. Ok. Él todavía no era guitarrista de Carla. Y luego empezó a ser músico de ella y Carla escuchó las rolas, le gustó un montón, y le abrimos unas fechas, como Tijuana, Mexicali, y después de ahí nos dijo que hay en el DF, y Guadalajara también la abrimos, en el Teatro Diana. Ok. Y eso como que nos, sí nos abrió las puertas, bien cabrón, la neta, o sea, Carla siempre, también Carla hizo una, como una productora, para apoyar artistas de Baja California. Órale. Y, pues, nos metió, y nos hizo el paro ahí con unos videos, por ejemplo, nos los pichó, y la neta, muy chingona ella, o sea, dijo. O sea, hay muy buena relación con Carla. Sí, sí, la neta, tengo mucho tiempo que no hablo con ella, porque, pues, andan chinga, y nosotros también, pero, pues, la neta, nos apoyó muy cabrón. Y entonces les dijo, vénganse a Ciudad de México, tú a los 16 años. Simón, yo tenía, yo antes de eso, a los 15 había venido a grabar a su casa. Ok. Este, y ella me acuerdo, así, súper buen pedo, me pichó el boleto de avión y todo el pedo. Órale. Simón. Órale, órale, no sabíamos esa, esa parte de, de Carla, que también es como muy ayudadora. Pues es que yo, yo creo que también como a ella en su carrera la apoyaron un chingo. Chingo. Y ella es, pues, imagínate, o sea, ella es de Tecate, pues, o sea, es, 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 es un pueblo de, de, de. De Baja California. De Baja California, y ella me contaba, o sea, no mames, pues, que yo lo menos que puedo hacer es ayudar, como a mí me ayudaron, pues, ¿no? Qué chido. Entonces, ¿y cómo les fue en ese concierto? Que fue con Enjambre, ¿cómo, cómo te cayeron mis carnalitos de Enjambre? La neta bien chingón, los vatos bien a toda madre, pues, no, nosotros me acuro que no teníamos Camerino, porque éramos la banda abridora y, y Julián nos dijo, güey, cállale, pasen, agarren lo que quieran, le chingada. Y ahí anduvimos cotorreando con ellos, de hecho, hace poco, eh, fui a echarme unos, unos traguillos ahí con el, con Luis Humberto. Con el Luis Humberto, con el Luis. Fíjate, voy a contar una anécdota muy sabrosa de Luis, eh, Luis, en un momento vivió en Los Ángeles. Sí, y fue guitarrista de. Pastilla. De pastilla, cabrón. Y esto habrá sido como por el dos mil ocho, yo no sé por qué el güey un día tocó, tocó en un vive latino con pastilla, cerraron los güeyes el escenario después de calle trece, que fue el primer concierto de calle trece, en el primer vive latino de calle trece, y les fue muy mal a calle trece, güey, ¿no? Y a pastilla cabrón, güey. Yo no sé por qué Luis Humberto salió con un pinche como, comocito panda, güey, ¿no? Ah, Simón, se pintaba, ¿no? Se pintaba, güey, acá y, y ya estaba un poco más gordito mi compadre, güey, ¿no? Entonces, te estoy hablando dos mil ocho, dos mil siete, y en ese entonces, eh, el Luis me hablaba de, de, de encambre, güey, y me acuerdo, yo, yo lo hice muy mal, me acuerdo perfecto, güey, que lo hice muy mal, porque me dio un demo, y escuché el demo, güey, esto no te lo sabes tú, gordito. O sea, te lo había platicado, yo creo, güey, bueno, el chiste es que me da el demo y escucho encambre por primera vez, güey, y a lo que se estaba escuchando en ese momento, güey, pues no se parecía absolutamente nada, güey, y lo primero que me dices, ¿qué te parece? Y yo así de, hijo, güey, no, pues no sé, güey, esto está como muy, no, yo no sé, güey, como que no la agarraba yo la onda encambre, la neta, güey, pues yo, es que veníamos de otro pedo, güey, o sea, veníamos de tu pato, tu pato, tu pato, no, y este era como más, como melodía, más tranqui, güey, más melodía, o sea, sí, pues más, más, más romántico, güey, ¿no? Y yo me acuerdo que con Gonzo, con Germán, un compa que le decía stage a a pastilla, yo le tontamente le dije, no, güey, pues yo creo que no la van a armar aquí, ve nada más, güey, ve nada más, como le, o sea, güey, qué bueno, todo lo que digo sale al revés, güey, entonces, este, qué bueno que. No, y pues al final es como dices, o sea, calle 13 que le fue bien culero, ¿no? O sea, la primera vez. Les fue muy mal. Y ahorita qué pedo, ¿no? Esas son las bandas más cabronas del del mundo. No existen, pero. Simón, pero. Pero lo fueron. Entonces, bueno, y y enjambre, güey, los trató muy bien y y y de ahí agarraron buena onda, te regresas y luego regresas ya a los dieciocho años. Simón, ya nos venimos a vivir todos y llegamos ahí a vivir al Virreyes, nos quedamos. A los tal Virreyes. Ajá, Simón, ahí vivimos como unos, creo que como tres meses o cuatro meses, y ahí este, pues ya cada quien se fue a su a su rumbo como pudo y ensayábamos mientras podíamos. ¿Dónde ensayaban? En un chingo de partes, la neta, o sea, incluso hasta en el hotel llegamos a ensayar. En el Virreyes. Ajá, metíamos una batería y todo el pedo. No nos decían nada. Y luego pues ya salas de ensayo en el Coyoacán, este, hubo un tiempo que también ensayábamos en la casa de Carla. Ok. Y pues así donde podíamos y o sea, nuestro primer toquín así fue nada, o sea, nada de gente así, dos personas. O sea, cuando ustedes llegan ya a vivir dicen, güey, chingue su madre, nos vamos de Tijuana, nos vamos a vivir a Ciudad de México. ¿A dónde llegan? Al Virreyes, güey. A vivir, al Virreyes. Simón. Y luego del Virreyes, ¿cuál es su primer tocada? O sea, cuando ustedes llegan, ¿cuál es la primer tocada? Nosotros llegamos en septiembre del dos mil quince. Septiembre del dos mil quince. Y el primer toquín fue en el bajo circuito el ocho de octubre. En el bajo circuito. Y nomás fueron dos personas. Sí. Y de esas dos personas, este, nosotros traíamos discos quemados, así, de CD, así. De la compu. Sí, sí, sí. Ajá. Nos estábamos vendiendo cincuenta pesos, me acuerdo, y y un güey se acerca y nos dice, no, pues me gustó un chingo la banda y no sé qué, y ya nos compró un disco. Y ahorita es de nuestros mejores compas, así, se llama César Romo, y pues él ha estado en todo el pedo, así, de la banda, o sea. Del crecimiento. Le ha tocado, pues, o sea, él fue de esas, de esas dos personas y, pues, este, no sé, pues, por ejemplo, cuando presentamos nuestro disco pasado, que se llama Párpados. Ok. ¿Cuántos discos tienen? Tenemos ya cuatro discos. Ok, bueno, entramos ahí, entonces, en Párpados, estaba César. Ajá, no, así, bueno, en Párpados, y pues, ya estaba, estaba lleno, y pues, del güey así, que no manches, así, yo los vi cuando. En el bajo circuito también. El chiboleto costaba como ochenta pesos o algo así, y nadie fue. Oye, y cuando vieron a esas dos personas, ¿no se agüitaron? Nah, la neta no, porque, o sea, bueno, para mí, creo que, a mí lo que más me gusta es la música, ¿sabes? O sea, y me gusta un chingo tocar, o sea, y creo que también, o sea, uno tiene que tocar bien cabrón, sea, haya nadie, o sea, hay un chingo de gente, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso siempre lo tenemos siempre. Pero sí, o sea, pero vamos a ser bien honestos, o sea, no es lo mismo tocarle a dos a tocarle a mil. Ah, no, güey, pues, no, no es lo mismo, pero, pero tampoco agüita, ¿sabes? O sea, digo. No, y a los dieciocho menos, cabrón, ¿no? Simón, exactamente, acabamos de llegar también, y lo que sí creo que, o sea, si era un poquito abrumador el pedo de la ciudad, porque, pues, Tijuana, quieras o no, pues, es mucho más, este, pues, más tranquila, güey, ¿no? O sea, aquí un chingo de tráfico, el metro, este, todo es más rápido, y eso era lo que más nos daba como culillo, por así decirlo. Oye, y cuando llegaron que era, era ahí en el Virreyes, pero, ¿y a dónde iban a comer? O sea, ¿cuál era como su comida favorita? No, pues. Porque obviamente vienen de la ciudad donde los pichitacos están bien cabrones. No, pero la neta es que también, o sea, no traemos feria, güey. Entonces. ¿En qué empezaron a jalar? No, no, pues, de música, o sea, siempre fue música, 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 o sea. Y yo la primera vez que me enfermé así bien culero aquí fue una, es que ahí por el Virreyes había una fondita que comíamos diario ahí, o sea, costaba como 30 pesos, pero la neta estaba bien rica. Tres tiempos. Simón, pero así machín, o sea, un chingo de comida y todos comíamos bien chingón, ¿no? Y como familia. No, huevo, huevo. Es que es lo que era lo que son. Un día sí, unas enchiladas me cayeron así que me enfermé. Ya después de ahí ya nunca más me volví a enfermar el estómago. Te curtiste ahí. Sí, igual te fue una cucarachita ahí o algo. Quién sabe, quién sabe. Oye, y entonces siempre se dedicaron a la música, o sea, nunca jalaron en otras cosas que fue la música. Algunos sí, o sea, por ejemplo, Omar, él estudió aquí. Omar es el baterista y productor también de la banda, junto conmigo, y él estudió ingeniería en audio. Ok. Este, y Edgar, por ejemplo, hubo un tiempo que fue profesor de inglés. Ok. Pero, por ejemplo, Wicho y yo nunca, nunca chambeamos, o sea, siempre fue como hacérnoslas ahí con, con la música, pues. Para mí creo que se nos fue la luz o sea, aquí de algo, algo extraño. Se nos fue la luz, pero bueno, ya regresamos, no pasa absolutamente nada. Y este, oye, y, y bueno, y después, o sea, esa fue tu, y su segunda tocada, ¿te acuerdas dónde fue? Uy, güey, la neta, no me acuerdo, pero llegamos en octubre y para febrero ya estábamos tocando un chingo. Qué chido. O sea, ya, o sea, la neta es que la gente sí nos, sí le gustaba, pues, o sea, y nos decía, no, caigan acá, les pagamos esto, y así, ¿no? Y, y así íbamos también ahorrando feria para nosotros, y así fue también como nos pudimos conseguir un departamento para nosotros, porque, pues, al principio era todo en donde se pudiera, pues. Donde caía. Simón y, y la neta es que la gente se portó a toda madre, o sea, y también nosotros tuvimos la convicción de querer viajar un chingo, pues. Claro. O sea, no nos poníamos tanto los moños, pues, o sea, si se podía tocar, la chingada, vámonos a tocar, ¿no? O sea. O sea, entonces, aquí, ya viviendo en Ciudad de México, ¿cuál fue el primer estado que fueron a, a tocar, ¿te acuerdas? Uh, yo creo que fue Puebla, güey. También, o sea, así como diez personas, así no en nada. Y llegamos a tocar un chingo de veces en, en casi todo, o sea, por, por lo menos Guadalajara, Puebla, este, Pachuca, también íbamos bastante. También hubo el rollo de que nos metimos como agencias, ¿no? Así para que nos movieran más. Uh-huh. 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 Y también eso nos ayudó un chingo, la neta, o sea. ¿Quiénes son cinco años? Abríamos también a más artistas y así. ¿Como a quiénes? Pues le abrimos a Porter muchas veces, le abrimos a, a Camilo Séptimo, le abrimos a, uh, ¿quién más, güey? Pues no me acuerdo, pero sí, sí hemos tocado bastante con varios artistas, pues así. ¿Quién más, güey? Este. No me acuerdo, güey. En, pues, en Jambre, o sea. Oye, y, y en esos cinco años grabaron aquí el primer disco. Simón, o sea. ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama? La segunda luz del día, güey. La segunda luz del día. Ese salió, salió en octubre, ese mismo octubre que llegamos. Pero, ¿ese lo grabaron en Tijuana o lo grabaron aquí? Lo grabamos parte aquí, parte en Tijuana, güey. ¿Y con qué disquera fue? Con ninguna disquera, güey. Independiente. Sí, siempre fuimos independientes, o sea, nunca. O sea, no hubo una, o sea, una disquera independiente que, que se metiera también con ustedes por lo menos hacer como promo o hacer este. No, güey. Órale. Sí, o sea, así fue realmente hacerlo nosotros, así casi todo, pues así. Bang Rack, como le llaman ustedes. Simón. Órale, qué chido. Oye, y este, entonces llegan aquí ya hacen su, tienen su disco y ¿qué empiezan a hacer? Puede ser promocionarlo, ir a un chingo de entrevistas. ¿Cómo es, cómo, cómo lo, a ver, es que está como chingón esto porque, o sea, una banda de fuera, una banda de Tijuana, de un lugar donde es demasiado lejos, donde poco a poco vas conociendo gente. ¿Cómo, cómo te abres, cómo abres como la puerta para poder promocionar? O sea, ¿cómo le haces tú para, tú como banda, pues digo, que sirva como experiencia a otras bandas que se quieran venir aquí a Ciudad de México? ¿Cómo pueden lograr empezar a trabajar, empezar a hacer cosas aquí? Porque sí está un poco complicado. Incluso para nosotros mismos que vivimos aquí, no me dejará mentir Rashid, que para nosotros que somos de aquí, de repente entre nosotros mismos nos cerramos luego las puertas. No me quiero imaginar a alguien de afuera. Sí, no sé si tenga razón lo que voy a decir, pero la neta es que nosotros ser de Tijuana nos ayudó un chingo. O sea, como de que mucha gente nos decía, ah, los morros de Tijuana, ¿no? Este, y como que eso nos daba un punto, yo creo, no sé qué pedo, pero la neta nosotros sí nos abrieron las puertas, güey, o sea, muchos medios nos invitaban o también el DF, pues vienes a eso, ¿no? Hacer un chingo de contactos y, y conoces gente de la nada en un bar y luego te recomiendan y así, güey, o sea, simplemente fue, fue así, no fue tan difícil, ¿sabes? O sea, y creo que las cosas como que, por así decir, las difíciles como de medios más grandes se fueron dando, pues, ¿no? O sea, no fue algo que realmente, o sea, fue de estar chinga y chinga y chinga y chinga porque, pues, muchas cosas no funcionan así, güey, o sea, es como que este, llega el momento, ¿no? Y, y listo pues. Oye, y, y, y entonces ese disco que se llama Segundo, el segundo. La Segunda Luz del Día se llama. ¿Qué, qué significa la Segunda Luz del Día, compadre? A ver, cuéntanos. Pues, yo en ese momento, güey, me gustaba mucho, este, las tardes, era como mi momento de hacer música y mi momento de ponerme a escribir y así, y yo sentía que, yo sentía que era la Segunda Luz del Día, pues, como el segundo momento de, del sol, pues. Y, y ahí, ¿qué, qué, qué sencillo fue el que se desprendió? Eh. El primero. El primero fue el, el incansable amor por la ruta. Órale. El incansable. Amor por la ruta. Ok. Ajá, andar de vago, pues. Órale. Bien, chingón. Y, y después de eso sacamos una rola que se llama Vete con él. Ok. Y luego sacamos Tristes Ojos, que es la rola que, pues, realmente fue la que nos abrió mucha, mucho más las puertas, güey. Es una balada así como, pues, bien romántica, como Los Ángeles Negros, como te comentaba hace rato. Ok. Y como que esa canción fue la que, la que hizo que ya empezáramos a crecer más. Ok. Oye, y entonces, eh, ese segundo, es el primer disco. El segundo, ¿cuál es? El segundo es Ceres. Y eso, ¿todavía estaban aquí en Ciudad de México? Simón, ese lo produjo, ese lo hicimos totalmente aquí. Ok. Ya sé si lo grabaron entonces en Ciudad de México. ¿En qué estudio fue? En Sierra León Estudio. Son unos compas, güey, que son de Nayarit. Ok. Son dos carnales que nos produjeron el álbum, la neta, son buenísimos los vatos. ¿Cómo se llaman? Segi y Kenji. Segi y Kenji. Ok. Hino, se apellían Hino los vatos. Órale. Este. Nayaritas. Simón, son, son, son todo el disco lo hicimos en su casa. Y ese álbum fue con el que ya pudimos hacer muchos más shows, pues. O sea, ya en ese álbum ya podíamos girar solos y, pues, o sea, como ir llenando los lugares, o sea, ya, ya de dos personas, pues, ya, ya estábamos en doscientas, ¿no? Este, doscientas cincuenta y así. Este, y ya fue cuando, pues, ya empezamos a tocar más y ya más, o sea, como nosotros de nuestro propio show, por así decirlo. ¿Y ahí qué sencillos se desprendieron? Ojito Soñado, Cecilia y Colores. Ojitos Soñados, Cecilia y Colores. Y colores. Órale. ¿Tú escribes? Simón. ¿Tú eres el que, o entre todos? Eh, las letras soy, soy el que escribo, Simón. Tú eres el que escribes. La música, pues, en algunas también son, son mías casi todas y algunas ya son, este, composiciones entre todos. ¿Cuál, cuál es? O sea, o sea, güey, tienes veinticuatro años, güey, y a los, ¿cuántos fue tu primer disco? Dieciocho. A los dieciocho salió mi primer disco. Y tú compusiste todo. Hay dos canciones de ese disco que no son mías, de hecho. Son de, de la ex guitarrista que estaba en ese entonces, que se llamaba, le decimos Vivi, el Mauricio Villicaña. El Vivi, ok. Simón, él compuso dos rolillas ahí. Pero, ¿y en qué, y en qué tú te inspiras? Aparte, ya no dijiste que en la tarde, pero, ¿y en qué te inspiras? O sea, un morro de dieciocho años en ese momento, ¿en qué se inspiraba? Pues la neta es que yo. Para poder hacer ese tipo de títulos, incluso de canciones, cabrón. Simón, eh, pues yo también, me gusta mucho sacar, por ejemplo, títulos a veces de películas, ¿no? O sea, el incansable amor por la ruta, lo saqué de una película del Che Guevara. ¿Qué? Donde sale el Gael García. Ah, el de diarios de motocicleta. Y en un momento hoy, ya que cuando van agarrando camino en la moto, dicen, el incansable amor por la ruta, y se me quedó bien grabada y dije, ah, me lo voy a, ahí, voy a hacer una rola sobre eso y habla sobre, sobre eso, pues de, de irte de viaje sin saber a dónde vas, ¿no? Y que es lo, es un poco como, siempre ha sido mi filosofía de vida, pues, así como de, este, pues, a ver qué pasa, ¿no? O sea, a trabajar bien cabrón, pero pues también con esa duda de qué es lo que va a pasar y también al mismo tiempo eso es lo que me mantiene emocionado, pues, y como despierto también. ¿El tercer disco cómo se llama, Michucho? El tercer disco se llama Párpados. Párpados. Ajá, y Párpados es un disco que hicimos así como, es que no, hace cuenta que nuestros primeros dos discos son como mucho más, este, pegado al bolero, pues, como al bolero, como a todo esto romántico de los sesentas, de los ángeles negros y toda esta onda, y ya el tercer disco que es Párpados, teníamos un chingo de ganas de sacar como todo lo que nos gusta, el rock progresivo, este, lo psicodélico, y hicimos un disco como mucho más conceptual, pues, y fue así como realmente nada, este, pop, pues, o sea, fue muy, este, así, este, intencionado cien por ciento a la música, ¿no? Así como vamos a sacar todo lo que, lo que realmente ahorita queremos hacer, pues, ¿no? Progresivo, o sea, pero igual con letras románticas. Sí, modan con letras, letras románticas, pero, pero súper Pink Floyd, pues, por ejemplo, así con muchos sintetizadores, muchos cambios de tiempos, o sea, pues, tiene como tiempos irregulares como el, como cinco, siete, que, o sea, que casi no se usan, ¿no? Claro. Oye, y cuál sería como tu banda, o cuál sería su banda de progresivo que tienen como en el altar ustedes. No, pues, son un chingo, pero a mí una que me gusta un montón, son, eh, yo creo que King Crimson me gusta un chinguísimo, este, Cortex también, Cortex es una banda francesa que. No los conozco. Este, está muy chida, pero una banda que, por ejemplo, nos cambió mucho como el aspecto de cómo tocar, y más o menos la batería es Soft Machine, ¿la conoces? Sí, claro. Esa banda creo que nos está, sí, también nos, nos pegó un, un buen sopapo. Qué chingón. Oye, es que él, está, estaba muy cañón porque platicando antes de, de meternos al estudio, eh, cuando llegaron Pier de Almas y Chucho, les decía, güey, pero ¿cómo tú describirías tu, tu música? Y lo dijo muy cabrón, lo acaba de decir ahorita, güey, está muy cabrón de una banda que toca bolero, pero con progresivo. Entonces, vamos a ver unas cosillas de, 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 de Ramona, porque está bastante interesante el proyecto, y hay algo que, pues, ya, ya sabemos, van a estar en el próximo Vive Latino dos mil veintidós. Exactamente. ¿Cómo fue eso, amigo? O sea, ¿cómo, cómo, o sea, tú, tú le dijiste a Pier de Almas, ayúdanos, ustedes fueron, ¿cómo fue ese, ese proceso para poder llegar al Vive Latino? Pues yo creo que, o sea, la neta, Memo y nosotros trabajamos, eh, desde hace mucho tiempo, o sea, Memo me conoce desde que yo tengo trece años, y por una razón u otra nunca pudimos trabajar juntos hasta ahorita, ¿no? Y, y pues siempre hemos querido lo mismo, pues, o sea, nosotros como banda y él como manager, ¿no? O sea, él siempre había querido llevar una banda al Vive Latino que fuera de Tijuana, y como desarrollar una banda de verdad, ¿no? O sea, que, que realmente fuera algo, este, pues, no sé, al, al nivel de enjambre, o sea, o todo esto, o sea, nosotros a eso le tiramos, pues, queremos realmente dejar marca, ¿no? Y, pues, no sé, lo del Vive Latino, por ejemplo, Omar y yo, que somos los que empezamos la banda desde chiquitos, decíamos, o sea, así que, no mames, el día que lleguemos a tocar al Vive Latino, güey, no, vamos a hacerlo a la chingada. Oye, ¿y se acuerdan del momento que, 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 que supieron que iban al Vive Latino? Sí, güey. ¿Qué estabas haciendo? Estábamos ensayando. Ok. Estábamos ensayando en la casa y, y vamos a tener una junta, como de los planes, y así, y, pues, ya, Memo nos dice, ah, ok, pues, bueno, ya terminamos la junta, como de cuarenta minutos, y Memo, ah, nomás tengo que decirles, y no sé qué, y traía una cartita, como de la, de la invitación de Vive. O sea, se esperó al último del, o sea, no llegó a decirles, oigan, por cierto, órale. Simón, y ya, este nos dijo, y, pues, la neta, a mí me dio un chingo de sentimiento, pues, porque yo me acordé de, de mi yo morrito, ¿no? O sea, y, diciéndome como que, güey, lo tienes que lograr, pues, ahorita fue como, a huevo, pues, sí, sí se hizo, pues, ¿sabes? Qué chingón, lloraste. Eh, la neta, sí, sí, sí lloré poquillo, porque sí me dio sentimiento, pues, Simón. ¿Y los demás qué hicieron? Pues, también nos abrazamos todos, fue como un, un buen logro, pues. Qué chingón, no, 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 no es un buen logro, es un gran logro. Sí, la neta, sí, y más que nada, pues, porque somos una banda que también. Ya han macheteado. La, lo, y, y nos han pasado un chingo de cosas, o sea, nos han robado, y la chingada, y cosas, así que dices tú, no mames, no, o sea, ya, qué hueva, pero la neta, no, o sea, la música, a pesar de todo lo que, lo que hay alrededor, sean cosas buenas o malas, o sea, la música para nosotros es como, es nuestra vida, güey, o sea, nos encanta hacer música, tenemos un estudio que es como ir al gimnasio para nosotros, pues, ¿sabes? Claro, claro, sí, es recreo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chido, pues, qué bueno tenerte aquí, mi chucho, neta, estamos muy agradecidos de, de que, pues, vengan bandas nuevas y bandas que, güey, que tienen todo el hambre por por tragarse esto, cabrón, ¿no? Sí, la neta. Porque luego hay veces que, pues, ya los que están arriba, pues, ya tienen que medio hacerse de lado para que lleguen las nuevas, cabrón, ¿no? Porque, pues, vienen empujando duro y, y, pues, te agradezco mucho que hayan venido a Rocabulario, amigo. No, al contrario, la neta, un gusto conocerte, cabrón. Chido, papi. Y ahí estamos, ahí vamos a estar echándoles, este, porras en el, en el Vive Latino. Órale. Chucho de Ramona, eh, estamos en Rocabulario, y, pues, bueno, vamos a dejarlo ahí con un videíto de Ramona y nos vemos en el próximo Rocabulario. Chau. Ay, chulita, ¿qué me viste? Que solo en ti estoy pensando Y es que si cierro mis oclayos Los oclayos soñados Saladón, eh, chulita, 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 chulita